Tu nivel de cinismo no tiene límite. Llévenla a su casa. Yo voy más tarde. Se las encargo mucho. Tranquila. Bueno, ¿qué me dijiste? Que tu nivel de cinismo no tiene límite. Y el tuyo sí. No voy a hacer caso a tu comentario porque ya sé a dónde vas. Y francamente no me importa. Pero tampoco te voy a permitir que me ofendas insinuando que Fabricio y yo tenemos algo que ver. ¿Qué haces aquí? Vine porque Florencia me llamó. Entonces ve a verla y luego te vas. No te quiero aquí. Ey, ey. No te portes como una niña caprichosa. Tenemos que hablar. Viniste a ver a Florencia, no hablar conmigo. Y no me vuelvas a tocar. Entiende que no te voy a perdonar lo que me hiciste. ¿Qué te hice? ¿Conocer a tu mamá es un pecado imperdonable? No. Lo que es imperdonable fue no habermelo dicho. Es que yo no tenía... Por no sé qué extrañas razones me engañaste. Yo no tenía nada que decirte. Entiende que eso le correspondía a Fernanda, no a mí. Vaya. ¿Con cuánta familiaridad la llamas por su nombre? Se ve que hace mucho esto, amiga. La llamas por frío. No. No. Gracias por ver el video.